Saludos mi gente, le habla el chamo Eli. Nuevamente aquí tenemos un video para mostrarles lo que preparo en comida rápida. Pepito, hamburguesa, perros calientes, también me dedico a eso. Mi gente, ahí podrán encontrar diferentes comidas rápidas al estilo venezolano con las cremitas que a todos nos gustan. Salsita de ajo, de tocino, tartara, todas las que usted pueda encontrar en el chamo Eli. Y si quiere ver estas imágenes, solo váyase a las. Salsita de ajo, de tocino, tartara, todas las que usted pueda encontrar en el chamo Eli. ¡Suscríbete al canal! DROP IT DROP IT DROP IT